Campesina, campesina Los gallos están cantando muy cerca de la enramada Levántate, campesina Que viene la luz del día Ya cantó la guacharaca A las orillas del río Y agua ya pidió al carragón que se muera De frío, levántate, campesina Campesina, campesina Oye sonar la guarura Que viene por la espesura Cruzando montes y ríos Ya se le escucha el dañío que anuncia la mañanita Levántate, campesina Anda a pasear la sabana Que ya llegó la mañana Con su fragante frescura Y adorna con tu hermosura la tierra venezolana Levántate, campesina Levántate, campesina Que ya viene la mañana Antes de que venga el día Tú iluminas la sabana Porque tú tienes la luz que da color a las mañanas Levántate, campesina Para que despierte el alba Campesina, campesina Con su fragante Boraaaaaa Subtítulos de la Archiva Clasificarte Compesina Subtítulos de la Chick Core